El contraste de sonidos, el demoledor sonido del huracán Irma, frente al silencio de un estadio en Miami. El avance hacia Florida de este huracán de máxima categoría ha vaciado los estadios de béisbol de Miami, porque ahora mismo esos ciudadanos o huyen de la ciudad, como se ven estos kilométricos atascos, o compran provisiones para sobrevivir a un huracán que da miedo. Deportistas afectados por la situación, estadios vacíos, pendientes de la cercanía de Irma. Su cercanía ha suspendido partidos de béisbol, fútbol, porque ahora mismo la prioridad es otra. Resguardar la propia vida en donde se pueda, pero salir de la zona.